Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Una vez más, pues ya saben que yo soy Andrea. Pues ya saben qué les cuento, pues qué más les voy a contar más que lo mismo de siempre, ¿verdad? Pues miren, ahorita encontré estos gráficos que son para estas épocas navideñas, que ya saben que hay que hacer el cuadrito o el separador de libros que ya nadie lee, o algún adorno para la mesa, las servilletitas, ya saben. Bueno, para los que nos gusta hacer este tipo de cosas, para quienes no, pues no, ¿verdad? ¿Qué más les puedo contar más que eso? Que hay que hacer esas cosillas, se ven bonitas de todos modos. Hay muchas ideas de cómo hacer estas pequeñas ideas, a veces hasta como esferitas, que se abordan en la tele y después se rellenan y se pueden colgar igual, y pues ya saben que esas son más duraderas. Bueno, este, vamos a seguirle con lo que les quiero decir que es a darles las gracias a ustedes que están aquí, que me dejan un comentario, me dejan un like. De verdad, yo se los agradezco demasiado. Y pues también ya saben que estoy con lo del mantel, pero pues ahí estoy dándole duro, este, apurándome porque... Ese mantel yo lo quería porque mi hijo, el más pequeño, pues está aprendiendo las letras a leer y todo eso, pero son mayúsculas. Pero bueno, aún así, este, dije, bueno, ahí iba a aprender, pero miren, me estoy retrasando muchísimo. Ya mi hijo cumplió cinco años y yo hace no sé cuántos años lo empecé, pero por terminar un trabajo y otro o hacer otras cosas, pues no me ha dado el tiempo y no me ha dado el tiempo yo de terminarlo. Y pues ahorita, este, sí estoy dándole que no son difíciles, son unas letritas de ir rápido y ya. Este, y pues ahorita dije, bueno, voy a hacer este corto video de esto. ¿Qué hice esto? Y pues aquí les, les, este, entrometí unas florecitas, unas coronitas, unas guirnaldas. Bueno, ya saben que todos estos gráficos yo los cuelgo en mi página punto de cruz y ganchillo Andrea en Facebook. Son pocas, pocas imágenes de estas. Acá enseguidita ahorita van a ver todas las demás imágenes que he encontrado de, de Navidad, todo lo que tiene que ver con Navidad. Eh, pues sí, para las personas que somos muy amantes del punto de cruz de hacer diferentes cositas, pues aquí están, este, a esto de Navidad, que hay pequeñas cositas, pequeños gráficos que están fáciles y rapiditos de hacer, que prácticamente nos lo echamos en un ratito. Eh, yo se los he dejado por aquí porque, ah, pues digo, a lo mejor a alguien le gustaría hacer este tipo de cosas, y si, si, no mínimo para verlos, porque yo varios de estas cosas las veo y digo, un día las voy a hacer, un día las voy a hacer. Pero pues, con tantas cosas que he tenido comenzadas y que he querido hacer, y trabajos que he estado haciendo para otras cosas, pues no me ha dado el tiempo para hacerlas. Pero sé que un día las haré, cuando, mientras, perdón, mientras Dios me dé vida, un día las haré. Este, bueno, pues esto casi se va a acabar. Aquí se los voy a dejar, y ya saben que en mi página de Facebook, punto de cruz y ganchillo Andrea, allí lo van a encontrar. Y también, ya saben que siempre les agradezco muchísimo el que estén aquí. Y pues yo los voy a dejar. Yo soy Andrea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!